después de todas las pruebas que le hemos hecho a nuestra incubadora después de la incubación de huevos de gallina con los resultados que ya conocéis y la incubación de huevos de pavo hoy toca analizar los componentes aquí estamos de nuevo con un vídeo más para contarte más cositas acerca de esta incubadora que nos viene ocupando durante varias semanas ya no hoy vamos a desatornillar todo lo que veamos por ahí vamos a meternos en el interior de esta incubadora pero no me refiero en la parte del habitáculo de los huevos sino por la parte de dentro para conocerla un poquito más viendo la distribución de sus componentes el reparto que hace del aire caliente en el interior y en fin un poquito más para ver o conocer más acerca de esta incubadora para nueve huevos de capacidad y para ello le damos la vuelta y vemos que tiene pues la verdad bastantes tornillos a todo alrededor de la incubadora vamos a quitárselo y vamos a ver qué es lo que pone en el interior no aquí como podéis comprobar pues nos aparece el voltaje y la potencia no 20 vatios es una incubadora muy pequeña y también también podemos decir que pequeño es su consumo pero dadme algunos minutos la desarmo y para que el vídeo no sea demasiado largo pues vemos ya el interior de la incubadora ya la hemos desmontado la verdad es que tiene unos pocos tornillos tiene a ver si lo veo siete tornillos en forma circular a lo largo de toda la incubadora y tampoco tiene mayor historia lo que lo que en realidad tiene esta incubadora como veis tiene aquí en esta parte el ventilador pequeñito un ventilador pequeñito veis justo echando el aire caliente a la sonda y aquí tiene la fuente de calor de tal manera que el principal cañonazo de aire caliente como decía lo recibe en la sonda nada más entrar el aire caliente ya después tiene un conducto por aquí alrededor veis por todo este habitáculo donde por aquí también recibe entrada de aire caliente pero ya en menor medida que no está directa con el ventilador esta pequeña turbinita forzando la entrada de aire para adentro un montaje bastante simple y justo aquí encima de la resistencia pues tiene la parte del termostato un termostato pequeñito y también la parte de ovoscopia donde esa es la otra parte que podemos ver en el montaje interior y esos leds evidentemente van encajados aquí en esta parte en la zona de los huevos más grandes porque ya sabéis que tiene también cuatro compartimentos creo que eran más pequeñitos que son estos dos y estos dos para si a la vez que queremos incubar los huevos de gallina pues se encarta incubar otros huevecitos más pequeños de otra especie no no tiene mayor historia de esta incubadora la verdad es económica y pequeñita para no mucha capacidad pero evidentemente sabemos lo que tenemos no si queremos una incubadora de estas características no sabemos lo que necesitamos y por eso echamos manos de incubadoras de esta capacidad aquí la tenéis mejor como podéis ver pues en la parte de los leds que se encargan de iluminar los huevos que están cada uno en su compartimento a la hora de hacer una ovoscopia conjunta a todos los huevos que estemos incubando hay que hacer la operación al contrario hay que encajarla bien de nuevo y ponerle sus tornillos para que esté en funcionamiento dentro de poco tal vez ya con este vídeo conocemos un poquito más seguimos sumando acerca de esta incubadora para nueve huevos de capacidad lo último será en el siguiente vídeo donde veremos después cómo acceder al termostato y cómo quitarle o darle grado según nos convenga en el momento que vayamos a incubar después de comprobar qué temperatura realmente tenemos en el interior como dijimos no sé si en este vídeo en otro pues desde aquí es de donde llega el cañonazo principal de aire caliente de esta incubadora ya que tiene ahí veis el ventilador y justo detrás del ventilador la fuente de calor por aquí entrará también aire caliente igual que por este extremo por estas rejillas pero seguro que no será con la misma fuerza que en esta entrada donde tenemos justo ese ventilador por hoy nada más siempre dando las gracias por estar con nosotros un saludo a todos un saludo a todos los que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo